Cuenta con una aula de innovación pedagógica completamente equilada y una moderna pizarra interactiva de siete aulas virtuales en donde viene impartiéndose una educación de valores dentro del nuevo enfoque educativo con el lema disciplina, estudio y trabajo la institución que ha participado en diversos eventos cívicos, patrióticos y concursos académicos en los cuales ha destacado por su excelente nivel de preparación ganadores del desfile escolar a nivel de la red siete en dos mil quince ganadores del tercer puesto en los Juegos Florales a nivel regional en concurso de cuentos dos mil quince ganadores del tercer puesto en los Juegos Florales a nivel regional en concurso de cuentos dos mil quince cada vez contamos con el plan de fortalecimiento de educación física y de deporte escolar al dos mil veintiuno tenemos una banda de música conformada por ochenta integrantes quienes usan apropiadamente diversos instrumentos musicales e interpretan una gran variedad de ritmos y melodías adelante delegación delegación de la institución educativa pública Julio C. Tello y su lema estudio disciplina trabajo un alumno llevando en volto la identificación de esta institución educativa a continuación el personal docente el director licenciado Pablo César Coragua Calla Yaupa acompañado en su gestión por la licenciada Rocío Amparo Suárez Avedra su directora de formación general y la licenciada Rosalizabel Guillermo Dávila como su directora de administración y queremos destacar el apoyo del gobierno local el alcalde Oscar Benavides Magino apoyando la educación se está invirtiendo medio millón de soles en la construcción de cuatro aulas en la institución educativa pública Julio C. Tello se merece un fuerte aplauso a esta labor del gobierno local en beneficio de la educación y muy emocionado también al lector economista Di Carlo Villaruel recordando cuantos fue integrante de esta institución educativa los años del estudiante señoras y señores batallón de alumnas completamente demostrando marcialidad uniformada paso de desfile municipio escolar ganadores del campeonato de futsal categoría se alinean del Eugen 06 en el 2016 con su lema disciplina, estudio y trabajo atiende a una población de mil doscientos alumnos contando con sesenta maestros en las diferentes áreas curriculares cinco auxiliares de educación y diez trabajadores administrativos quienes con vocación sus servicios desempeñan sus funciones en beneficio de la juventud estudiantil presentarán la danza carnaval de Chanao perteneciente a la región San Martín provincia Lamas distrito de Chanao danza de carácter carnavalesco y costumbrista donde se muestra la algarabía de los carnavales participando toda la población con costumbres tradicionales que se dan año tras año adelante con la música para el representante del Perú Profundo carnaval de Chanao a cargo de la institución castiga pública Julio C. Tello Chanao 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 ¡Suscríbete al canal! La población se va realizando por medio del cabezón encargado de la fiesta, alistando los comparsos y juegos que se darán el segundo domingo de febrero. Los varones se dirigen y evitan para festejar la elección alrededor de las luchas, las cuales son elaboradas con palmeras de la Japón, y en los otros casos, mi cuallo, en la caja, por los varones siendo traidos y de los montes, específicamente para la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Invitamos a la banda de música de la institución educativa pública Julio Centeno para cerrar su participación con broche de oro. Muchas gracias. Mientras, el jurado calificador da su periodo levantando las paletas. Paletas en alto, señores, del jurado calificador. ¡Julio Centeno! Muchas gracias. ¡Julio Centeno! ¡Julio Centeno! La Municipalidad de Ate está preocupada en la salud. Hace unas semanas se inauguró el Policlínico Municipal. Gracias a la coordinación con la empresa privada, el Policlínico Municipal brinda atenciones médicas en distintas especialidades. Con la tarifa social más económica de mercado, solo 5 soles. Lo que permite que cualquier ateño pueda atenderse con la calidad de una clínica cuyos costos serían exorbitantes de vidas, infraestructura, equipos y personal calificado. Oscar Benavides va aquí.